buenas hoy como dice el nombre vamos a desguazar el juego de raven que por ahora pues creo que no tiene nombre no sé cómo se llama vamos que es es de los míos es el que pone el nombre al final del proceso creo bien la idea es hacer un análisis de la impresión del juego he de decir antes de nada que el juego creo que tiene mucho potencial o sea espero que raven se tome en serio este proyecto ya que bueno si lo perfilas de buenas maneras puede salir algo muy bueno de aquí bueno empezando por lo malo he de decir que me agobie bastante justo al abrir el juego ya que me apareció puesto a pegote todo el tutorial ahí con las letras y realmente esto asusta a cualquiera esto ya no es un tema de gráficos de si son bonitos o son feos que por supuesto no me voy a meter en ese tema ya que sé que son placeholders como lo recalcó raver en su vídeo que os está apareciendo aquí arriba pues si lo queréis ver pero el tutorial sí que se debería de trabajar bien ya que es la puerta de entrada a jugar o no jugar y lo sabes de primera mano con el monster battle box cualquier cosa es mejor que un texto puesto a pegote ya sea un texto dinámico eso agilita la lectura ya que es más ameno porque vas viéndolo poco a poco cómo se construyen las frases que es como precisamente lo explico en mi tutorial que estará apareciendo ahora aquí arriba y te recomiendo también que te mires algunos onboardings de juegos y saques ideas por lo que es tu juego a mí se me ocurriría hacer una fase de entrenamiento en la que primero sólo necesitas controlar una de las tres cartas luego añades otra carta más controlas dos y finalmente tres cartas porque realmente ponerte a jugar y ver todo de golpe sin tener tiempo ni de pensar ni de analizar es bastante estresante o puedes hacer también algo rollo tutorial visual esto da muchísimo trabajo como lo estás viendo en el crash royal y ya es meditarlo si merece o no la pena hacer algo tan trabajado pero es muy clave ya lo estás viendo un tutorial introductorio te marcan el camino te dicen en todo momento dónde tienes que colocar las piezas que son las piezas luego en la otra pantalla se ve el menú y te está invitando a recorrerlo en plan pulsando aquí pulsando allí sin obligarte sin forzarte pero si ayudándote y guiándote este tipo de tutoriales se llaman onboarding y hay muchos juegos que lo tienen muy bien trabajado y te recomiendo pues que te mires algunos volviendo al juego a tu juego al de al juego de raven al que estamos analizando al principio al no leer el tutorial ya que me lo salté porque pasaba de leer tanto y sólo me puse a poner cartas al azar y me di cuenta de una cosa que es que no me enteraba de nada así que hice el esfuerzo de ir otra vez al tutorial y bueno pues leérmelo una de las cosas que me pasó que no sé si es un buco es por tema de estética visual que no se acaba de apreciar es lo que estáis viendo aquí vi que podía reemplazar cartas sustituyendo las por otras aunque bueno la que sustituía luego me desaparecía que eso ya entraré luego en detalle con el tema del gameplay como como está y como me parece pero lo que estáis viendo aquí es que justo cuando se acabó el ataque cambié la carta y me desaparecieron las dos cartas como si la primera la sustituyera y la segunda directamente me la mataran y me molesto un poco y aparte en el tutorial creo que no dicen nada aparte del tema de este de hacer cambios de cartas eso lo dejo ahí por porque yo creo que ese ese tema se tendría que mejorar también un poquito menos visualmente cuando cambiar cartas y cuando sea cuando sabes que vas a recibir el golpe y tal pero bueno eso entraré luego bien el juego analizando la mecánica principal creo como he dicho antes que tiene potencial pero quiero dejar unos puntos de esta mecánica del gameplay y que yo al menos mejoraría o tendría en cuenta primero de todo le daría menos velocidad al menos a los turnos creo que son muy rápidos y puedes agobiarte fácil al final acaba acababa lanzando cartas sin pensar ya que entre los números que eran bastante feos y me costaba verlos y la rapidez del turno no me daban las neuronas eso o que sea gradual que empieces muy lento y cuando ya lleves unas cuantas partidas pues le puedas subir un poco la velocidad hasta la que toque creo que el juego se crea un snowball flipante a mi parecer creo que el inicio es demasiado determinante ya que si te matan cartas o matas cartas ya empiezas a tener una ventaja en el número de cartas llegando a un punto que como estáis viendo puedes atacar tres líneas y sólo se puede defender una porque no te dan las cartas y al final que acaba pasando que acabas poniendo todas las cartas que te van saliendo a pegote una tras otra una tras otra y ya no hay ni estrategia ni pensamiento ni nada sino dejarte llevar fíjate por ejemplo en este caso mi inicio es mucho mejor que el suyo vale mucho mejor mucho mejor cartas resultado gano fácil por abusar de acabar teniendo más cartas por eliminarle cartas al principio del juego las cartas veo que todas no hacen lo mismo pero sí que tienen el mismo coste entonces qué pasa que a medida que avanza el juego y tienes más cartas y más mazos y tal los rangos dejan de tener valor y sólo van a estar pendiente de las mejores cartas y esto hace que las probabilidades de ganarle a alguien que tiene mejor mazo que tú son prácticamente nulas ya que estás dependiente eres muy dependiente de los stats creo vale una vez analizando estos puntos voy a explicar qué puntos yo al menos haría por ejemplo al hacer que cuando se elimine una carta y ya sea porque te la han matado el siguiente turno tengas una carta extra para rellenar ese hueco que acabas de perder o por ejemplo para no hacerlo tan tan basto que cada x cartas que se te eliminen hay una barra haya una barra que se te vaya cargando y cuando se cargue entera tengas ese turno una carta extra vale para el tema de mitigar el abuso este que se produce por tener menos cartas o más cartas también le pondría magias por ejemplo tener el poder de decirle mira pues esta carta que acabas de poner pum te la destruye del tirón y matarla controlando eso sí que no se pueda destruir una carta justo antes de hacer el golpe para recibir ya directamente el golpe el usuario y no la carta también otro punto es el cambio de cartas que al cambiar una carta que está activa por una de la reserva veo que la carta que estaba activa desaparece como si se muriera y hace que al final acabes también reduciendo tu número de cartas lo que se podría hacer es reemplazar al cambiar la carta la tuya la vuelves a tener en como el sustituto o directamente se te destruye y acabas recibiendo una nueva carta del mazo lo digo para el tema de equilibrar también el número de cartas creo yo porque es el punto que a mí al menos más más chocado también pondría la posibilidad de poder destruir cartas que a ti no te interesen ya que por ejemplo estas dos cartas que estamos viendo aquí me ocupan un espacio y no las quiero poner en batalla ya que son mucho peores de las que tengo puestas y lo que me gustaría es simplemente que se quitarlas y tener esos dos espacios para ocupar vale o sea tener que hacer algo ahí no destruirlas de golpe sino que a los dos turnos que te dé la posibilidad ya de quitarte las de encima o algo alguna cosa y también poner algún tipo de costes precisamente para el tema de que las cartas de menor poder sigan funcionando por ejemplo que cuando pongas una carta de mucho fuerte mucha fuerza pues quizás tengas que esperar una ronda entera para que ataque o quizás tengas que esperarte un turno entero para poder colocar otra otra carta o alguna cosa así a ver ya te digo no he jugado un millón de partidas pero por el ratito que le echado me quedo con estos puntos al menos luego otro otro aspecto también muy a tener en cuenta es el feedback visual volvemos al tema de los playholders pero esto no es tema de gráficos es tema de efectos ya se pueden ir trabajando y poniendo para ver cómo van y qué mejorar rollo pues que la cámara vibre cuando te den un golpe partículas al al que reciba al que reciban daño destruir las las cartas rollo con partículas ya sabes que a mí el tema de las partículas me mola mucho agrandar una carta seleccionada saber dónde la coloco saber todo ese mismo feedback por parte del rival ya que iba poniendo cartas las iba actualizando y no me enteraba de nada de lo que estaba haciendo ni dejando de hacer no me entraba de si tenía full cartas no me entraba de la vida que tenía no me entraba de nada también le daría más dinamismo al todo el tema del menú es muy estático y eso hace que sea poco profesional le haría que tuviera más movimientos un background quizás que se mueva un poco etcétera todos esos efectos siempre ayudan bueno esto es en general todo mi análisis creo que tienes un buen proyecto para darle caña no tengas prisa pule bien los detalles el game feel lo recalco es muy importante ese detallito de cuando recibes daño se pone la pantalla roja y vibra un poco la cámara ese mierda de detalle es súper importante porque le envía sensaciones al jugador así que te recomiendo que al menos los cuides entiendo que es una beta muy temprana pero bueno solo te estoy dando un análisis de lo que yo a partir de ese punto lo que haría para mejorar el juego espero que al menos te sirva y bueno dale dale duro al juego porque apunta maneras bueno y hasta aquí el vídeo de desguazando juegos tengo pensado hacer este tipo de análisis como serie en el canal analizando pues vuestros juegos y dando dandoos mi feedback analítico si creéis que os puede ser útil interesante pues compartir el vídeo y darle like ya que si llega a 20 pues entonces pensaré en hacer esta serie pues continuarla así que hasta aquí el vídeo de hoy un saludo desarrolladores